Yo soy Mauricio de Ebruces Ami, saludos y bendiciones a todos, se les quiere. Gente de Orbita Rock, Rocal Parque 2022, tercer día en Bogotá, aquí en este Rocal Parque. Tengo un amigo de la casa, Mauricio de Ebruces Ami, muchas gracias por este espacio y nuevamente bienvenido a los micrófonos de Orbita Rock, ¿cómo te sentís aquí en Bogotá? Una chimba parce, gracias a vos siempre por estar ahí firme, dándonos voz en la escena, un saludo a toda la people y no, con full energía, fue brutal el escenario, la energía que recibimos del público, estoy todavía cargado de toda esa energía. Ustedes se han caracterizado de impulsar una escena en Medellín, de reggae, de ser un símbolo para muchas generaciones que están iniciando en este género, ¿cómo interpretas que hoy vean pelados que están ahí como, parce, la primera vez que los veo, esto es hermoso, quiero hacer eso? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo sientes? No, pues, eso es de lo más gratificante que tenemos en la carrera, siempre como la gente recibe nuestra música y como nos retorna cariño, cuando la gente escucha nuestra música y se conecta con ella, nos retorna mucho cariño y ese cariño es la compensación más grande que tenemos en nuestra carrera y me parece increíble y soy agradecido por eso, agradezco mucho por eso, porque a pesar de que tenemos canciones muy viejas, que la banda es muy vieja, todavía hay nuevas generaciones conectándose con canciones de hace mucho tiempo, que todavía les llegan, que todavía, como tú dices, escuchan por primera vez la banda y se conectan y a muchos los inspira a hacer música, a sentirse conectados con la filosofía del reggae y eso es muy bonito. Bueno, Mauricio, pasamos ahorita unos años complicados por tema de salubridad, con pandemia. De Bruces Amí, ¿cómo logró conectarse durante esta época complicada para muchos con la música y con sus fans? ¿Cómo unieron esa energía bonita de la música de Bruces Amí con los fans que estaban necesitando música en tiempos complejos? Bueno, nosotros nunca hemos parado, aún en la pandemia estuvimos conectados con nuestro público a través de las redes, publicando nuevas canciones, hicimos algunos conciertos virtuales, aunque no eran tan fáciles para nosotros, pues, tocar frente a unas cámaras simplemente era algo difícil, pero sabíamos que detrás de las cámaras estaba el público conectándose con nuestra música y bueno, nunca hemos parado. Hay mucha gente que incluso piensa porque las redes sociales funcionan de una forma muy diferente ahora, dependemos de un algoritmo, de que el algoritmo sí les lleve lo que hacemos a la gente. Hay mucha gente que piensa que estamos quietos, sino, people, nosotros nunca hemos parado. Nunca hemos parado. Llevamos 23 años desde el 99 dándole, haciendo música, haciendo conciertos. Así que ya queda como tarea de la people que vayan a nuestras redes, nos sigan, leen qué campanita, qué seguir, todo eso para que les llegue la información, pero no hemos parado, cada tanto sacamos música nueva, cada tanto hacemos conciertos, hace poco sacamos una cerveza artesanal. Eso te iba a preguntar. Entonces, people, nunca hemos parado, siempre estamos ahí trabajando y es gracias al cariño de ustedes, así que no se desconecten de nosotros. Hablemos un poco de ese nuevo producto que extiende a más allá de la música, la marca de Bruces a mí con esa cerveza artesanal. ¿Dónde surge la idea? ¿Cómo fue construir o tener un producto como la cerveza artesanal de Bruces a mí? Bueno, no. Tengo un amigo de la infancia que desarrolló una cervecería, entonces, bueno, se me ocurrió la idea, nos conectamos y empezamos a desarrollar unas cervezas exclusivas de Bruces a mí. Sacamos una que la llamamos, como el nombre de una canción que se llama Mujer Milagrosa y es una cerveza que tiene CBD, que es la parte medicinal del cannabis. Y bueno, pregunten por otra cerveza que se llama la cumbia marimbera, pero eso sí toca que pregunten por ahí, porque no puedo decir qué tiene esa cerveza. Pero es una chimba, es muy brutal. Bueno, Mauricio, han sido muchos años de carrera, muchos escenarios, muchas presentaciones, muchos lugares visitados. ¿Qué características ves en particular en Rock al Parque como festival que no encuentras en otros escenarios? Ay, no sé. Rock al Parque tiene algo de particular y es que la gente que llega se la goza de principio a fin. O sea, hay otros festivales que son privados, más que todo, que la gente va y se va como a esperar las bandas que quiere ver. Si no llega temprano, porque normalmente no llegan temprano y no solo a ver a sus bandas, los que llegan temprano llegan como con cara seria, no sé. Pero el público de Rock al Parque siempre, siempre está dispuesto a vivir toda la energía de las bandas que están sonando. Y eso es muy bonito. Ahorita recibimos mucho cariño de la gente, vimos que de pronto había gente que no conocía la banda y aún así estaba conectada, saltando, cantándose los coros que se le venían. Y eso tiene el público de Rock al Parque, tiene algo especial, siempre se disfruta todo de principio a fin.